Dicho esto, prepárate. ¿Cómo así que me preparo? No iba a pelear. ¿Pero dónde vamos ahora que me tengo que preparar? No llevo mucho conociéndote y siempre me he preguntado por qué todo el equipo te trata mal. Hasta que poco a poco me estoy dando cuenta de una manera bastante lógica. A ver, a ver, ya me estoy cansando. ¿Vamos a pelear o no? Tengo cosas mejores que hacer que ver una anciana que casi le da Alzheimer y una niña que no sirve para nada. Esta situación me agobia bastante. Bien, como dije, empecemos esto. Y si vuelves a discutirme otra vez más o preguntarme cosas que ya te he respondido, te voy a partir la cabeza. Y hablo de tu cabeza, no mi cabeza. Bien, te voy a explicar el plan. Consiste en que yo te voy a poner unos hilos para poder controlarte porque yo tengo mente y tú tienes fuerza. Lo que significa que soy más indigente que tú. Disculpa, ¿no quiso decir inteligente? Los ninjas reales dicen indigente. Pero hoy nosotros lo matamos de una vez porque ese pana no se puede mover ni siquiera. No te confíes, solamente tiene una armadura que cubre su verdadero cuerpo. Por eso quiero ver a mi nieto lo más pronto posible. Juan Carlos, ya no podrás ocultarte más. Hoy ando modo Orochimaru, picadura de la cobra gay envenenada. Entonces, si entendiste el plan, ya me acabo de enojar con ese comentario. Así que bríncale encima y rómpele todo lo que se llama espalda. Estoy aquí en los aires, volando como la mariposa que soy y pronto me voy a coronar como la pajarita loca. Ok, definitivamente eso es algo que ni con el charing flan quería ver. Más bien escuchar. Bueno, ustedes me entienden. Mira loco que lo que vamos a negociar, yo tengo 200 pesos aquí y a dos esquinas de aquí queda Ichiraku pica pollo. Eh, usted que sabe. Yo pago, hermano. Usted nada más tiene que bajar. Venga para acá. Sería fácil que cayera si no supiera que tú eres Kakashi, el ninja que negocia. Tú pagando. No me lo crees. Sí, pero también soy Kakashi, el buen pagador. Nombre que te acabas de poner ahora mismo, imagino. Ok, creo que los negocios tampoco funcionan con él. Naruto, muéldelo. ¿Quién diría que tendría hasta el perro de calidad? Espérate, mi Pokémon favorito. Bueno, creo que mi trabajo aquí terminó, ¿no? Un Jinchuriki más, un Jinchuriki menos. Vamos a negociar, ven. Tú lo que tienes que hacer, cambiar esa cotorra que ya todo el mundazo no andas negociando, ¿no? Ah, por fin lo logré. Con la ayuda mía, ridícula estúpida. Ustedes destruyeron mi cápsula, no. Decidieron desafiarme a mí. Juan Carlos, deja el drama y muéstrate de una vez. Quiero ver tu rostro. No puede ser. No me digas que tú eres. El señor de la noche. Eh, Naruto, lo que yo me encargo de esto, mira a ver por ahí atrás si tú hagas un par de peñones para yo bajar esa paloma de arriba. Porque ni entra en negocio con él, ni entra en negocio conmigo. Entonces notamos nada. Socio, de aquí no me baja ni aunque venga Maduro, porque si viene Maduro y yo soy Maduro, ¿qué Maduro? y le explota Maduro la cabeza de una vez. Ema, no voy a seguir discutiendo contigo. Hablamos nunca, rapa su madre. Caca chica va a ser caída de atrás. ¿O usted piensa que da así ahí? Perfecto. Aquí comienza la persecución. Naruto, sigue corriendo que yo tengo un truquito bajo la mano. Yo creo que ese pana tiene más juventud que yo. Tengo como tres horas tirándole patada y si abro la puerta me la van a cerrar. Oye, yo digo tú, yo, yo soy tú. Eh, no, olvídalo, espérate. Vamos a pensar lo mejor y yo estoy un poquito cansado. Eh, no haga nada extraño. Déjame yo, persona, trate. ¡Ah! Rotación. Mierkin, no es por nada, pero yo creo como que esta fecha ya tententa del otro mundo y ya la borran del mamá. Pero ese tenten, no yo, cuadra a este mamá huevo. Es conveniente que nosotros corriendo por el agua no encontramos unos palos de camino. Ahora sí, ya se la bebieron tú ustedes. ¿Pero qué demonios te pasó, Juan Carlos? No solo me pasó a mí, le pasó a mucha gente. Me utilizaron tanto y jugaron tanto conmigo que al final terminé volviéndome una marioneta. F por Juan Carlos y por algunas personas que al final lo utilizaron y se volvieron un títere más en la vida de una mujer. Hashtag, ni uno más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!